Hola a todos chicos y chicas, estamos en Navidad y llega como siempre el momento de lanzar una nueva colección. Vamos a repasar y a desvelar todos los secretos de la colección Odin CHR 2017. Poco voy a decir de Odin que no conozcáis ya, es el guante de élite de la marca SP, es el guante que utilizan la mayoría de los porteros profesionales, lleva dos temporadas con nosotros y esta es la segunda generación de Odin. Cuatro modelos, como siempre, vamos a ir desvelándolos uno por uno. El Odin élite con palma Q-Block, con una nueva decoración gris con detalles en rojo. Misma versión élite pero con palma Aqualove Plus, como siempre que hacemos versiones de agua, pues con detalles en azul. Y luego los dos modelos con palma Gigacrip para nuestros porteros profesionales de élite. El modelo de Jaguar Erin, que respeta la decoración en gris, pero en esta ocasión introduce su característico color flúor amarillo que tanto le gusta, con los detalles del 13 y el símbolo en la palma de portero parando. Y por último, para la portera de la selección española, Lola Gallardo, un modelo que continúa con lo que habíamos visto en los dos modelos anteriores de decoración de camuflaje y también con las pequeñas características que Lola nos pide, como por ejemplo la eliminación de la zona del despeje de puños. Todos conocen las características de los guantes Odin, pero aún así vamos a ir repasando uno por uno con cuatro pequeños detallitos de cada uno de ellos. El Odin Élite es el guante referencia, el guante que estaría en la cima de la pirámide de la colección de SP. Como siempre, muchísimo látex natural por el dorso, un cierre ancho, la zona con gel cosido para el despeje de puños y en la palma el látex Cublo, que es el látex que llegó a SP hace dos años, se ha quedado por casi del agrado de todos los porteros profesionales. Un látex que rinde tanto en seco como en mojado con esas pequeñas partículas de cuarzo disueltas. Novedad de este guante, la muñequera era quizás el aspecto que más queríamos mejorar en esta colección. Por tanto, muñequera de neopreno que tanto nos cuesta meter la mano, pero que también nos ajusta. ¿Qué hemos hecho? Una pequeña entrada de licra. Una vez que nos ponemos el guante, esta licra se plegará. Al ser licra no va a molestar el pliegue y podremos meter la mano sin ninguna comodidad y cerrar el guante apretando al máximo. Vamos a por el modelo Aqualove. Aqualove, como sabéis, es un modelo diseñado especialmente para jugar en condiciones climatológicas adversas. Por tanto, mismas características en la zona del dorso. Y si nos vamos a la palma, el látex que presenta es el Aqualove Plus. El Aqualove Plus es una variación del modelo Aqualove con un poquito más de poros. Cuantos más poros haya, más agua va a absorber cuando la pelota venga mojada porque está muy regado el campo, porque está lloviendo. Una cosa que siempre les lleva a error. Este guante se puede utilizar en seco. Sin ningún problema, va a tener más poros. Va a agarrar exactamente igual en seco que una palma de gama alta en seco. No hay que humedecerla especialmente, ni mucho menos. Lo único es que es un poquito más delicada porque es más porosa. Si nos vamos a la zona del cierre, también tiene esta nueva abertura de licra que hemos visto antes en el modelo Elite. Vamos a por el modelo de Yago Rerin. El modelo de Yago Rerin en la colección de verano fue el más demandado, fue el que más éxito tuvo. Y Yago, pues siguiendo con sus costumbres, color amarillo, color muy llamativo. El 13 impreso en la zona del dorso donde aquí tenemos el 2 de Odin. Y sobre todo, me encanta el detalle de peligro portero parando. Como sabéis, es un tatuaje que él tiene en una de sus piernas y que lo ha llevado a la palma del guante. El látex, un gigagrip en color flúor. No ponemos aquí gigagrip para no entorpecer la decoración de su tatuaje. Y nos lo llevamos a la zona del pulgar. Es el mismo látex que utiliza Yago Rerin. Si le veis detalles de sus partidos, va a llevar este mismo compuesto con un gigagrip en el pulgar. De hecho, este es un guante de los modificados para él. Es decir, no va a venir Yago Rerin 13 en el guante comercial. Lo que sí que va a llevar es el nuevo elástico con licra para ayudar a meter la mano dentro del guante. Y además, una tira de cierre especialmente ancha. Como podéis ver, es mucho más ancha esta tira que la del resto de guantes porque es como Yago quiere ajustar el guante a su mano. Y terminamos con el Odín de Lola Gallardo. Lola este año le ha dedicado toda la colección a los modelos en camuflaje. Empezó con un modelo en color verde con el que ganó la Liga de Verde del año pasado. Y jugó toda la primera mitad de la Liga este año. Luego fue a la Eurocopa con la selección con un modelo de camuflaje en rojo. Y va a acabar la temporada con un modelo de camuflaje que está en color amarillo. Me parece súper original. A Lola le ha encantado y vamos a darle continuidad en esta colección. Su logo de LG en la zona central elimina el despeje de puños ya que a ella no le gusta llevarlo. Con lo cual es un guante un poquito menos armado que estos otros tres modelos. Y si nos vamos a la palma, nos encontramos con una palma Giga Grip totalmente blanca con el corte Roll Finger 2.0 que llevan el resto de guantes. Y quizás la peculiaridad está en la muñequera. Ella quiere una muñequera elástica clásica. Por tanto, hemos puesto exactamente eso. Una muñequera elástica con sus dos puntos de fijación de velcro y una tira de látex que cierra perfectamente el guante y lo ajusta a la mano. Recordad, no es un guante especial para mujeres. Es el guante réplica del que lleva Lola Gallardo. Es un guante unisex. Chicos, chicas, ya conocéis la colección Odin CHR 2017. Los guantes Odin, los guantes Elite DSP para la Navidad 2017-2018. Nos vemos en el siguiente vídeo.